Una mano en la cabeza, otra mano en la cintura Con movimiento despacio que empiece el juego La fiesta ya empezó, se siente el calor Deja que roce, muy lento cuerpo La fiesta ya empezó, se siente el calor Deja que roce, muy lento cuerpo Ve y danza, danza para mí Danza, 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 danza para mí Una mano en la cabeza, otra mano en la cintura Con movimiento despacio que empiece el juego Sigo tu cadera, pa' acá y pa' acá Y pa' la disco, pa' la calle, pa' sumar Tú te meneas mientras yo me río, yo me río Con llaneiro, con llaneiro contigo Esta es la fiesta del mundo mami Todo el planeta está de Paris Baila este ritmo, ese ritmo mundial Que llegaron los rabanes pa' ponerte a gozar Ven danza, danza, danza para mí Voy pa' río contigo Danza, 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 danza Danza para mí Una mano en la cabeza, otra mano en la cintura Un movimiento despacio que empiece el juego Sigo tu cadera, pa' allá y pa' acá Sigo tu cintura, pa' acá y pa' allá Río Brasil Un movimiento despacio que empiece el juego Sigo tu cadera, pa' allá y pa' acá Sigo tu cintura, pa' acá y pa' allá Río Brasil Que empiece el juego Que empiece el juego Que Panamá, por primera vez vamos al mundial Que empiece el juego Que empiece el juego Que empiece el juego Una mano en la cabeza, otra mano en la cintura Un movimiento despacio que empiece el juego Sigo tu cadera, pa' allá y pa' acá Sigo tu cintura, pa' acá y pa' allá Río Brasil Por Messi huyoto Que empiece el juego Que empiece el juego Una mano en la cabeza Acabo?